¿Vale? Dos, auto-identificación. Hace un rato escuchaba a las compañías, y lo dicen con tanto orgullo, es que somos nosotros de pueblos originarios de San Cimiento. Pero las oído y sus nombres son Guadalupe, todos tienen nombres cristianos, y sus apellidos estoy seguro que son españoles. ¿Por qué no es Solante? Bueno, Solante. Déjeme. ¿Sí? 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 Entonces, ahí podemos decir que si queremos concebir que el mestizaje y que todo ese tipo de cosas forman parte de la mitología de la identidad nacional son ciertas, entonces somos productos, somos mestizos, somos mezclados, productos de la ascendencia y demás, y bla, 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 muy bonito. ¿Sí? Lo cierto es que México es pluricultural. No lo digo yo, lo dice la Constitución. ¿Sí? Y para ser pluricultural, ¿sí? Partiendo de la cognición de que procedemos de pueblos originarios, ancestrales, antes de la colonia y previos a la Constitución, tenemos que partir de la idea de que la concepción, la autoadscripción, es decir, la autodeterminación volutiva mía, es decir, mi determinación de yo querer ser parte de una población indígena, no me puede ser violentada, ni mucho menos exigible mayores condiciones más que mi solo pronunciamiento al respecto. ¿Sí? Yo me llamo Nayar, mi nombre es Huishol. ¿Sí? Mi apellido Paredes Nieto. No paso por Huishol, me cae que no. ¿Sí? No. ¿Sí? Pero a mi mamá le gustó el nombre de Nayar. La Deidad Solar fuera este Huirárica. ¿Sí? ¿No te preguntó? ¿Cuál es? Es Huirárica. Sí, claro. Es la Deidad Solar. Aquel que danzó sobre los pelos de la... ¿Sí? ¿Sí? Pero el punto es que esos elementos culturales occidentales como el nombre y apellido no nos hacen lo que somos. Lo que nos hacen lo que somos es lo que determinamos. ¿Sí? Y constitucionalmente el derecho de ser lo que queremos ser está constituido en virtud de ese mundo constitucional. ¿Queremos ser náhuatl? Podemos ser náhuatl. Si al final no puedo demostrar que soy náhuatl, eso es otro pedo. ¿Sí? Pero ¿me puedo yo auto-adscribir? ¿Sí? ¿Puedo yo ejercer mi derecho de auto-adscripción? ¿Sí? Hay gente que utiliza el derecho de auto-adscripción en materia penal para los que uno con un mundo de los edificios. Al final el Ministerio Público va a decir a ti. ¿Qué eres? ¿Oxil? Sí, a ver, habla hoy. ¿Dónde vives? No, pues vivo en Oaxaca. ¿De qué parte de la sierra de Oaxaca eres? Ah, no, pues no eres Oxil. No, pues no eres Oxil. ¿Sí? Estás utilizando una palacia. Estás tratando de crear una identidad que no te corresponde y es otra cosa. No, no, no. ¿Sí? Pero si yo por cultura, por identidad, por espacio en el que me desarrollo, porque me identifico culturalmente con los colores, los vestidos, la cultura, el sabor, etcétera, ¿me puedo yo auto-adscribir? Por supuesto. ¿Y eso significa que tengo que dejar de ser católico, mormón, testigo de Jehová? No. ¿Sí? La auto-adscripción es una determinación y está tutelada constitucionalmente. No. ¿Sí? Una persona. Maximización de la autonomía. Sí. Lula. ¿Eh? No, nada más era la cuestión de la segunda vertiente de la auto-adscripción o de la identidad cultural, de la transcripción. Eso también es importante. ¿La identidad cultural, con la identidad cultural, con la identidad cultural, con la identidad cultural, que es uno de los elementos caracterizadores, pues, que sirvieron para reconocer los derechos de los pueblos indígenas a nivel internacional con el proyecto COBO en 1986, que luego, por supuesto, se ve plasmado en el párrafo segundo, el artículo primero del convenio 169 de la UIT, y luego, por supuesto, en el artículo segundo nosotros, implica que no solamente es necesario que la persona se identifique, pues, ¿no?, con una cultura, sino que el pueblo al que dice pertenecer también lo identifica como parte integrante de él. Esa es la heter-adscripción. Se llama hetero porque proviene, la auto-adscripción proviene de tu propia concepción. Sí. Sí. Las teorías más modernas en materia de auto-adscripción y pueblos indígenas obligan a que, para efectos de que una persona se pueda concebir o determinar auto-adscrita en forma eficiente a una comunidad X, ¿sí?, resulta que el puro acto evolutivo no puede ser suficiente. ¿Por qué? Porque muy probablemente la comunidad ni siquiera te acepta. Ajá. Sí. Entonces, parte de los elementos, lo que decía, por ejemplo, en el tema penal, que hay gente que se auto-adscribe indígena para efectos de recibir algún tipo de tratos preferenciales dentro de la averiguación previa, auxilio, etc. Hoy día lo que hacen muchos ministerios públicos es obtener las constancias de residencia dentro de las comunidades para identificar si la persona, en efecto, tiene una vida común. O sea, vive en comunidad con la población, crea comunidad y comparte la ideología. ¿Por qué? Porque lo que dice Claudia es terriblemente relevante. No nomás es que yo me la crea que yo soy Dishol, que soy Weralka, o que soy Sorcido, que soy Ramos, ¿sí? Sino que aparte debo de verdaderamente convivir y vivir el espacio cultural, sociocultural de desarrollo con el que prefiero identificarnos. Porque si no, lo demás es una pose. ¿Sí? Y en los derechos sustantivos constitucionales no se deben de basar en caracterizaciones, es decir, en hoy me disfrazo de Sotsil. ¿Sí? Hoy me voy a poner muy tepehuano. ¿Sí? O mañana voy a, voy a, ya porque mañana, el día de mañana voy a bailar la danza del venado, ¿sí? Ya formo parte de un altaumico. No, no lo soy. ¿Sale? Una colodia, ¿se puede volver pueblo originario? Sí, tiene las características. ¿No? Eso es algo que yo traté de hacer en la batería agraria, y me pagaron un bici. ¿No te van a necesitarlo? No, sí, no, no, yo lo intenté y no puse. Sí, precisamente partiendo de la idea del eterno, de este deletero atribución. Supongamos que está sin... Claro. Y formas parte de una colonia de las que fueron expropiadas en el 65 por el decreto de Luis Echeverría para conformar toda esa zona. Y el grupo de colonos está empezando a darse cuenta de que las tierras en donde están, pues, valen una lana. ¿Sí? Y que tienes el derecho de aplicártelas. Y que dices, y te encuentras con que toda la zona de los culhuacanes, ¿sí? Los cinco culhuacanes, pues era una comunidad indígena. Y dices, pues, ¿qué tal tu estantito? Pues, me autoadscribo náhuatl, ¿sí? Digo que yo soy aquel, ¿sí? Y que somos una colonia y que compartimos el espacio territorial y la deidad y que mira que huichilocos y que mira que qué bonito fueron los aztecas y que vamos a comer más quesadillas de huiclacoche. Como pozole y me siento muy náhuatl, ¿no? Es más, mañana voy a sacar un corazón de alguien para sentirme bien, ¿no? Pero resulta ser que esos elementos se les llaman foses sociales, ¿sí? Que no soportarían una periciada antropológica. Sí, porque primero, tendría que generar verdadera y creación, verdaderamente crear una identidad sustantiva, cultural con la comunidad con la cual pretendo identificarme. Y como pretendo identificarme, es decir, no soy reconocido por la comunidad, entonces estoy sujeto a la prueba de que la comunidad reconozca que yo formo parte de. Y el solo hecho de que yo requiera la prueba de pertenencia, es decir, que requiera que ellos me reconozcan a mí, ya implica de suyo que no formo parte de la... de la... de la autoascripción en estricto sentido, sino que necesito de la heteroascripción para que mi autoascripción tenga un efecto jurídico sustantivo dentro de la causa en la que pertenezco. ¿Por qué? Porque si mi intención es sobre la base de la autoascripción hacerme acreedor de derechos territoriales del pueblo originario, entonces estoy defraudeando la ley a través de comportarme dentro de una pose. Pero si la... este colonia está formado por varias personas que vienen de diferentes... Ya caso concreto, ya veríamos. Pero desde mi perspectiva, ya me pasó, ¿sí? Tratamos de construir una... a través de la autoascripción, pero el juez, que brillante, simple y sencillamente me dijo, a ver, espérate, no, a ver, conozco a los que son, y tú no eres. Pero ok, pruébalo. Porque también pienso, escuchándolo, pienso también en varias organizaciones de pueblos y barrios, los compañeros de México, los que nos dicen también, que implican un movimiento también de recuperación. Es lo que estábamos comentando hace un rato. Utiliza el discurso de los diversos dirigentes sociales, que medio leyeron algo de derechos humanos y todo eso, empiezan a decir, no, pues si el chiste es reivindicar derechos, y yo por eso les decía hace un momento, una cosa es la preservación de las tradiciones territoriales, culturales, socioculturales de Xochimilco, y otra muy diferente es que a través del chantaje sociocultural, por la adopción de poses sociales, supuestamente de autoascripción, yo trate de hacerme acreedor, es decir, de que yo pueda recibir por una pose un derecho que no me conozco. Ya, perdón. Ya la doctora y usted, la pregunta ya me la respondieron, pero el caso de este grupo que tenemos, Raíl Sephardi, son los que huyeron de Dios de España, llegaron a... Entonces, como que se puso de moda el tema de que seas Pérez o Ramírez, y te preguntes, ya eres hijo de la corona española, ¿no? Yo soy Pérez, entonces yo debería ir a reclamar parte de la edición que me deben en casilla. Pero desde hace años, llevo el árbol genealógico en la casa, y pues estuve averiguando, justamente esto, la autoascripción. Y resulta que por los años nos dimos cuenta que tenemos iniciativamente la familia materna, materna mía, tenemos lo que diría la eterna, la discripción. Y entonces ya escribí a la comunidad de Sephardi, de la DAS, y todo un proceso, dijeron, va, no hay problema, perdías que no salga, todo, hasta tu abuelita más, hasta la abuelita más abuelita, y te aceptamos. ¿Qué son? El árbol genealógico. El árbol genealógico. Digo, no, verdad, no llevo 20 generaciones y llegué a España, ¿no? Más que 30. pero es que, pues ya no sé, que me hice otros libros, necesito otros contactos, para que me abren las otras generaciones y me voy a comprobar. Pero, este, se me sucede como muy chistoso esto, ¿no? Que ahí se me salió. Es que, no mencioné la eterna, la eterna, la eterna adscripción, porque yo todavía no estoy muy de acuerdo en, en, en que a veces la eterna adscripción se puede convertir un poquito sectaria.